Mujer, siempre te recuerdo con cariño, te lo dice el grupo lenta, con mucho sabor ¿A quién importa si estoy solo o me voy a llorar? Si tomo un trago o me borracho, es por recordar No la puedo olvidar, no la quiero olvidar, ella es mi pasión, soy chata mujer No la puedo olvidar, no la quiero olvidar, ella es mi pasión, soy grata mujer Yo no quiero, yo no quiero a otra mujer, solo quiero, solo quiero a la que se fue Yo no quiero, solo quiero a otra mujer, solo quiero, solo quiero a la que se fue Yo no quiero, yo no quiero a otra mujer, solo quiero, solo quiero a la que se fue Yo no quiero, yo no quiero a otra mujer, solo quiero a la que se fue Estoy enamorado de una linda colegia, la dejo grande que me hace sin girar de amor Mil veces le he besado, y su aroma de mujer en que mis brazos siempre han dado aquel calor Dulce, como la azúcar y miel, dulce, como el lindar de un clave Dulce, como la azúcar y miel, dulce, como el lindar de un clave Dulce, como la azúcar y miel, dulce, como el lindar de un clave Dulce, como la azúcar y miel, dulce, como el lindar de un clave Y con más dulce, para picholito No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentirosa 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 Y el que ya está conmigo ha cambiado mi vida Por fin se cumplió el sueño que tanto quería Tener a la mujer ideal para toda la vida Que me pueda proteger y me haga compañía Me enamoré, me enamoré de la mujer que soñé No puedo estar sin pensar ni un minuto Y en ella porque me pone mal Tú eres la mujer que soñé Cuando tuve otro amor le brindé todo el cariño Y no supo aprovechar de mis sentimientos Ahora estoy muy feliz porque seguí estudiando mi corazón A alguien en que pueda confiar Por eso la amaré, la amaré como nunca yo amé Le entregaré mi corazón para que ella Lo pide con todo su amor Sabes mi dulce amor, cuánto te quiero Y no puedes dejarme tan solo así Yo soy de ti mi amor, muy verdadero Y hoy me encuentro triste llorando así Amor Amor No digas nada Tú sabes que eres mía y nada más Amor Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Dime que tienes corazón Que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer Lo dejaste marchar ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que está lejos sabes bien La falta de su amor Llámale y dile que la quieres como ayer Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Dime que tienes corazón Que estás llorando Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Dime que tienes corazón 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 Dime que tienes corazón